Investigadores pertenecientes al proyecto Even Horizon Telescope presentaron las primeras imágenes de la sombra del agujero negro supermasivo de la galaxia M87, ubicada a 500 millones de años luz de distancia. En abril 2017, el Event Horizon Telescope con otros telescopios milimétricos, incluyendo el GTM, apuntaron simultáneamente en la dirección del núcleo de M87. Esta galaxia es una galaxia elíptica masiva en el cercano clúster de Bugo y a una distancia de 55 millones de años luz y con un núcleo activo y motor central de donde sale un chorro de radiación con una energía inmensa. Por lo tanto, es un gran honor compartirles los científicos del telescopio del horizonte de eventos lograron comprobar dicha teoría por medio de la captación la foto de la sombra de un agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia elíptica M87. Gracias a estas fotografías, se podrán corroborar algunas propiedades fundamentales del espacio, el tiempo y la gravedad. Los agujeros negros nunca se han observado de manera directa, fueron predichos por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, la cual se confirmó de manera indirecta mediante la detección de ondas gravitacionales. Chile, España, Estados Unidos y México fueron los países que participaron en el Live in Horizon Telescope, a través de telescopios que trabajaron de manera sincronizada por interferometría, la cual recopila los datos de las antenas para después obtener una sola imagen. Con información de Marta Salinas, Notimex.